Buenas tardes, seguimos con las frases de las 11 a la 15 en un tercer vídeo de las 30 Código Rocío y vamos a seguir con las 11, que está muy bien, un buen ejemplo para ver complementos duplicados como habíamos visto en las frases 7 u 8, creo recordar, y esta frase nos viene muy bien El destornillador se lo devuelves a su dueño Primero que no tenemos que fijar, encontrar el verbo Devolver, se lo devuelves, se lo devuelves tú, ¿vale? Segunda persona, el singular No está escrito, obviamente ponemos sujeto omitido, tú, o como digo siempre, segundo PS, segunda persona del singular Me lo podéis poner con la fórmula que queráis Y seguiríamos, el destornillador se lo devuelves a su dueño Todo sería sintagma verbal, predicado verbal, porque el sujeto está omitido Y es, el destornillador es un complemento directo sintagma nominal ¿Por qué? Concuerda con lo, y porque si la pasáramos a pasiva es El destornillador ha sido devuelto a su dueño, ha sido devuelto el destornillador Pasaría a sujeto paciente, ¿vale? Destornillador, sencillo, determinante, núcleo sustantivo, complemento directo sintagma nominal A su dueño El destinatario de la acción y del complemento directo en este caso Además, muy claro, porque le estás dando algo a alguien ¿Es un ejemplo clásico de complemento indirecto? Sí, pues, este es el complemento indirecto Sintagma preposicional, que aquí pone grupo preposicional Pero esta nomenclatura es de cuando yo estudiaba, que se me ha colado Complemento indirecto, enlace término, porque es un grupo preposicional Formado por una preposición Perdón que aquí he puesto determinante, pero está equivocado Es una preposición, obviamente, a Su, determinante posesivo, parte del término Sintagma nominal Dueño, es un sustantivo Núcleo, ¿vale? Se, lo Cuidado El se como pronombre Solo puede ser complemento indirecto en estos casos Porque os recuerdo que sustituye a le No sustituye a lo Y le es complemento indirecto ¿Por qué decíamos que el se sustituye al le cuando tiene un lo detrás? Porque le lo devuelves Suena cacofónico y un poquito feo Y esto se lo inventaron los hablantes de forma natural Esto no se lo inventó nadie Hablamos así porque a la gente le sonaba mal ¿Vale? Se, lo Porque el le lo suena mal Se, pronombre complemento indirecto Lo, pronombre complemento directo De nuevo, duplicado Para reforzar al lado del verbo ¿Vale? Frase 12 A nadie le entusiasma El nuevo plan de estudios Entusiasmar Otro verbo más que es como Gustar Encantar Quedar Etcétera Primero Primero E intransitivo No le cabe por su sentido Por su significado Un complemento directo Y a menudo A menudo No siempre Pero Nos va a pedir el oído La naturalidad La conversación Ponerlo más El sujeto detrás Como os digo siempre Concordancia A nadie le entusiasman Los nuevos planes de estudios A nadie le entusiasman Los viajes elegidos De fin de curso A nadie le entusiasman Los platos elegidos Para el menú de la boda El ejemplo que queráis Si lo pasáramos a plural Tendríamos que cambiar el verbo Y eso nos indica siempre Que parte de la frase Es el sujeto ¿Vale? El nuevo plan de estudios Sujeto Sintasma nominal Este sujeto tiene bastante chicha Porque tiene Dos complementos del nombre A más típicos Tiene un determinante El actualizador Un Nuevo Que es un grupo adjetival Nuevo viejo ¿Vale? Complemento del nombre Grupo adjetival Núcleo Adjetivo Esto es una jota Pero me ha salido un poquito mal No pone adverbio ¿Vale? Lo voy a poner bien ¿Vale? Para que no os liéis Adjetivo Plan Sujeto Sería Sintas Sub Sub Sustantivo Núcleo Y de estudios Sintasma preposicional No me echéis cuenta con la g ¿Vale? Que se me cuelan Porque pongo grupo preposicional Vosotros lo habéis aprendido como sintasma ¿Está bien? Complemento del nombre De estudios Enlace Término Preposición Núcleo Sustantivo Cuando veáis las formas lexicalizadas ¿Vale? Que en cuarto las veréis Si todo va bien Plan de estudios Podríamos considerarlo Una forma lexicalizada Que equivale a un solo sustantivo Pero no lo vamos a ver así Porque eso no lo habéis visto Yo solo lo adelanto Para que lo sepáis Pero plan de estudios Podría ser considerado Casi una forma lexicalizada Que tiene un solo sentido A nadie Lee Complemento indirecto De nuevo Duplicado A nadie Nadie Es un pronombre Cuidado con esto Nadie es un pronombre ¿Vale? Con Enlace Preposición A Nadie Pronombre Y lee Complemento indirecto Duplicado ¿Vale? Vamos a pasar a la frase Trece Catorce Y quince Mirad Una frase atributiva Un poco graciosa Que os ha puesto Rocío Muy interesante Es esta conferencia Esto me suena como Yoda El de la guerra de las galaxias Habla en español Muy interesante Es pequeño Jedi Esta conferencia Cuando hay Truco Con los atributos Cuando hay Por ejemplo Dos grupos Nominales Entre un verbo ser O un verbo estar ¿Vale? O un verbo parecer Aunque eso es más raro Si por ejemplo Ponéis Roma es la capital De Italia Y o La capital de Italia Es Roma En esos casos El que va delante A igualdad de grupos nominales Es el sujeto Y el que va detrás Es el atributo Pero Esto Es un grupo adjetival Y esto Es un grupo nominal Por lo tanto A mí lo que me pide más El cuerpo es Que el grupo nominal De los dos Porque esto es un adjetivo Muy interesante Es el sujeto ¿Vale? Esta conferencia Sería el sujeto Formado por un determinante Y un núcleo sustantivo Y muy interesante Sería un sintagma adjetival Atributo Formado por un cuantificador Que es como el complemento Típico del adjetivo Es interesante Que es un adjetivo núcleo Muy es un cuantificador Adverbial Una forma adverbial Que vale para indicar Cantidad de algo De un adjetivo Muy típico Muy Es el cuantificador Por antonomasia O lo que acompaña A los adjetivos Típicamente ¿Vale? Atributo Lo dicho Si nos ponemos Sinceros Esto lo ha puesto Rocío un poco Para ver que entendíais Este concepto Porque normalmente En una conversación Es más fácil Que dijéramos Esta conferencia Es muy interesante Es la que nos pide Más naturalmente El oído No obstante Esto no es agramatical Tú puedes decirlo así ¿Vale? Esta tarde han dado Frase 14 El premio De relato corto Esta tarde Han dado Nos fijamos siempre En el verbo Auxiliar del verbo Compuesto Que nos va a cantar La persona Han ¿Quién es? Sujeto omitido O ellos Ellas O tercera persona Del plural Ponedlo como queráis Han ¿Hay un ellos Escrito en la frase? No Un ellas No Por tanto Está omitido S-O Omitido Esta tarde Esta tarde Un complemento Circunstancial de tiempo Está ya parecido No podéis tener más dudas Tarde Valor temporal Sustantivo temporal Y El premio De relato corto Podríamos poner ¿Por qué es que reconocemos Que es un complemento directo? Porque podríamos poner Esta tarde Lo han dado Y Lo pasamos a pasiva El premio De relato corto Ha sido dado Por ellos Pasaría a qué? Sujeto Paciente El que espera la acción Ya hemos dicho Complemento circunstancial de tiempo Verbo Sujeto Complemento directo Sintagma nominal Sintagma nominal Determinante Actualizador Premio Núcleo sustantivo De relato corto De relato corto Enlace Término Sintagma preposicional Complemento del nombre ¿Vale? Término Sintagma nominal Y cuidado con esto Relato Corto Aquí ya directamente Os lo he puesto Como núcleo sustantivo Porque corto Es un adjetivo Pero ¿Qué pasa? Que es como cuando dices Novela histórica Relato corto Novela corta Son formas totalmente Lexicalizadas Pero formadas Por dos términos Todo el mundo sabe Cuando tú dices Relato corto Todo el mundo sabe De lo que estás hablando Es un solo término Un solo sentido Por eso yo lo considero Un sustantivo ¿Vale? Un sustantivo Lexicalizado Relato corto Novela corta Novela histórica Novela policiaca Todo ese tipo de formas Son formas Lexicalizadas Totalmente Dos palabras Que tienen Un solo sentido Frase 15 ¿Es acaso Tu primo policía? Esta frase es divertida También Tiene su cosa Es una interrogativa En primer lugar Atributiva Con un verbo Atributivo ¿Qué pasa? Pues Que la primera forma Sería el sujeto Sintama nominal Tu primo Determinante Posesivo Núcleo sustantivo Policía Sería el atributo Recordar que en este tipo De frases Jugamos con la entonación Y ponemos el sujeto Detrás normalmente ¿Vale? También os digo Nota mental No nos fiemos De como hablamos Muchas veces Como tú vas hablando En la oralidad Tú construyes La interrogación Como una frase afirmativa Pero lo que cambia Es la entonación Tú dices ¿Tu primo qué? ¿Acaso policía? ¿Tu primo es acaso policía? Lo podríamos decir Incluso como una afirmativa Y jugar con la entonación Pero Estamos en una clase De sintaxis Y yo no voy a hacer eso ¿Vale? Sujeto a tu primo Atributo Policía Que es un sintasma nominal Porque policía Es un sustantivo Predicado Subdividido Y Acaso Duda que tengo yo Porque esto no sé Si lo habéis visto Con Rocío así Pero para mí acaso Que sería un equivalente A quizás O a quizás O a tal vez Sería un complemento Circunstancial De duda Yo cuando he explicado Siempre El complemento circunstancial De afirmación y negación Que es Sí No taxativo He dado junto a esos dos complementos El complemento circunstancial De duda Es algo Que ni es Sí del todo Ni es no del todo Se queda a medio camino Porque no lo sabe A ciencia cierta Quizás Tal vez Acaso Son Implican Dubitativo Un carácter dubitativo Si Rocío Lo ha explicado De otra manera Me lo decís Pero para mí Implico una duda Complemento circunstancial De duda Sintasma adverbial Que se me ha olvidado Adoponerlo Y acaso Es un núcleo Porque es un adverbio ¿Vale? Y es núcleo verbal Predicado nominal Cuidado con esto Sintasma verbal ¿Vale? Y ya con esto Hemos llegado a la frase 15 Fé ¿Vale? ¿Vale?